si te parece esta pantalla morada como cargando y luego te aparece que no tienes such no te preocupes es parte de la actualización espera que la actualización acabe y una vez que termine la actualización esperemos que tus sus vuelvan a aparecer en caso de que no aparezcan envía un correo electrónico a este correo electrónico que te dejaré en pantalla para que te ayuden con este problema si es que no lo resuelven luego de la actualización a algunos les va a estar apareciendo la pantalla de que hay un apagón de magui o magui y ya hablé de eso en un vídeo anterior por si quieren pasar a verlo y doy tips para que puedan entrar a darle amor a sus sus si fuiste a darle amor a tu such y te parece esta pantalla de alto voltaje mantén alejada a magui te quiero comunicar que lamentablemente no podemos acceder a darle amor a nuestros sus y debemos esperar a que esta actualización acabe en la actualización van a introducir a este personaje que se llama magui o magui en algunas ciertas zonas y hasta que no termine en la actualización no vamos a poder entrar a darle amor a nuestro such y y y y y y y